La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, han intervenido 52.000 prendas falsificadas de distintas marcas que habrían alcanzado un valor de mercado de más de 4 millones y medio de euros, tratándose de la mayor aprehensión de prendas falsificadas en el puerto de Almería. En el marco de la lucha contra los delitos de la propiedad industrial y del Plan de Mejora de la Seguridad en el sector del comercio, agentes de la Guardia Civil y funcionarios de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria han desarrollado una extensa investigación durante más de tres meses, donde se han realizado diferentes inspecciones en operaciones relacionadas entre sí, localizando en el interior de contenedores prendas falsificadas de multitud de marcas comerciales. Estas prendas falsificadas venían mezcladas con mercancía legal, con el fin de camuflarlas y dificultar su detección. Cabe destacar que además del daño en el ámbito de la propiedad industrial y su impacto económico, esta práctica supone un riesgo para el consumidor final al carecer de controles de calidad y seguridad que garanticen tanto los procesos de fabricación como los materiales empleados para su elaboración.